La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, informó que eliminó el estímulo fiscal a las gasolinas Magna y Premium. A través del Diario Oficial de la Federación, Hacienda indicó que el porcentaje del estímulo fiscal a gasolinas Magna y Premium será de 0% del 24 al 30 de noviembre de 2018, mientras que el diésel tendrá un incentivo de 27.88% o 1.405 pesos por litro, indicó la dependencia. La Dependencia negó que la medida anunciada se traduzca en un aumento en los precios de los combustibles. Señaló que los estímulos fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, buscan tener una transición ordenada en el nuevo esquema de precios flexibles, y así evitar abruptas en que haga el consumidor. Con la eliminación de estímulo fiscal, los consumidores tendrán que pagar en su totalidad la cuota del IEPS y cargar gasolina, pues Hacienda no lo cubrirá.